Hola, seguimos con el tesoro de cañada seca, capítulo 5, Noche de luces malas. Salieron después de almorzar, rumbo a la laguna, grande que había mencionado el viejo Faría. Aunque a los muchachos le habría divertido, más ir ellos solos, no pudieron negarse a que el viejo le hiciera de guía, en aquel hervidero de tarariras como decía él. Luis atravesó en el recado, sentándose sobre ellas, dos tacuaras finas de un par de metros, que iban a utilizar de mojarrero. El viejo Faría llevaba una bolsita con sus aparejos y ató un roncador a los tientos. Este era un palo corto, terminado en punta y que tenía en el otro extremo una lata doble triangular con un orificio en el vértice por donde entraba el palo, al que estaba clavado por ambos lados. Los dos bordes superiores estaban recortados como los dientes de una sierra y allí se apoyarían las líneas de los aparejos después de arrojados al agua. De ese modo, al correrse un aparejo para la disparada de una tararira, el sonido áspero anunciaría el pique. Así podría arrojar varios aparejos, a no tener que sostenerlos en la mano. —¡Ah, soy un hormiguero grande! —dijo Luis, y se desviaron un poco hasta tenerse en él. —¿Qué venimos a buscar aquí? —preguntó Antonio. —¡Carnada! —dijo el viejo. —¿Ves una media luna marrón que parece a Sarrín? —explicó Luis. Y Antonio vio que, bordeando la montaña, de palito recortado, que era el hormiguero, había una franja de otro color. Faría ya se había bajado con una lata en la mano. Sacó de la cintura un enorme cuchillo y empezó a escarbar él en el asarrín. De inmediato, aparecieron unas gordas y grandes guisocas que fue echando en la lata. Cuando le pareció que eran suficientes, le se echó por encima un puñado de asarrín y le alcanzó la lata a Antonio. —¡A ver usted que no lleva nada! —le dijo, y se subió a su caballo. —¿Viste? —le dijo Luis. —¿Vos que preguntás por la canada? Siempre está lleno de socas cuando hay ese asarrín al borde de un pajero. Antonio soltó la risa. —No seas idiota —recomó Luis. Así se les llama a estos hormigueros que forman un montón de palitos y pedacitos de paja. Lo que solo tienen un agujerito en la tierra y el hormiguero está abajo. Son los de olla. —Y la soca —senteció el viejo Faría— es la mejor canada para el bagre. —¿Y para las tarareras? —preguntó Antonio. —El anzuelo de tararera es grande y la soca es chica. Para tarareras mejor la mojarra y sobre todo el sapo. El sapo es una canada flor, pero ahora me cuesta agarrar. —A mí me daría lástima poner un sapo de canada. Es un bichito simpático y útil. —Cuestión de gusto —comentó el viejo. Y volvió a encender su pucho apagado. La laguna grande quedaba unos diez cuadros, ladera abajo de la tapera del inglés. Cuando llegaron a ella, Antonio, que la veía de cerca por primera vez, miró sorprendido el tamaño de las construcciones y de los muros de piedra. Propuso bajar a recorrerla, pero el viejo Faría no quiso saber de detenerse. —Cuando se va a pescar, se va a pescar. Cuando llegaron a la laguna, se bajaron de los caballos, en el pesquero favorito el viejo. Un breve remanso con el agua de arena en la orilla y protegido por un corrupulento tarumano. Los muchachos, apurados, ataron los caballos, armaron los mojarreros y se pusieron a pescar de inmediato con las lombrices que habían tirado de la tinta. El viejo cachorriento empezó a organizar el campamento. Sacó su maleta del recado y de allí extrajo primero un farol que colgó de una rama bajo el tarumano. Después una sartén que colgó de un clavo en el tronco, recuerdo de otras pesquerías. Y una bolsa de polietileno con un paquete de grasa, una bolsita con harina y un frasco con sal que colgó de otro clavo. Después juntó leña, armó y prendió un fuego y finalmente sacó de su inagotable maleta una botella de caña que le dio un largo beso. La puso en el suelo, apoyada en el tronco y dijo con satisfacción, ahora sí. La noche se venía rápido en este tiempo de limpiar y con el sol ya bajando después de dos horas de pesca, Antonio y Luis dejaron los mojarreros y le preguntaron al viejo que estaba sentado en el tronco junto al fuego. ¿Cuándo va a tirar los aparejos? Ahora nomás no hay apuros porque el pescado grande come de noche. ¿Quieren tirar un aparejo ustedes? Abrió su bolsita de aparejo, sacó dos con anzuelos para abres y se los entregó. Ellos lo encarnaron con misocas, lo rebolearon y arrojaron en medio de la laguna. El viejo siguió pitando. A los pocos minutos los dos tuvieron un pique y entre gritos y exclamaciones sacaron dos tararillas chicas, de pocos más de una cuarta. Hasta que oscureció sacaron seis o siete más, todos chicas. Cuando ya se veía muy poco, el viejo se levantó y prendió el farol, tomó otro trago de caña y volvió a sentarse al rato y les dijo. Están con hambre, muchachos. Los dos le dieron un sí entusiasta y el viejo les pidió que lavaran las tararillas y les pusieron sobre el mismo tronco caído en el que estaba sentado. Si no hay otra cosa, ¿no sería mejor las mojarras? Porque esas tararillas deben ser puras espinas, dijo Antonio. El viejo lo miró serio. Yo le pregunté si está con hambre, mozo. Sí, claro. Entonces deje a los que saben. Antonio se cayó y el viejo, después de acercar el farol y de poner la sartén al fuego, sacó un cuchillo chico de la bota, separó las cabezas de la tararilla y empezó a abrirlas por el lado. Les quitó el espinazo, después las tripas y las lavó en la laguna. Volvió a ponerlas abiertas y con la carne hacia arriba, sobre el tronco y con el filo del cuchillo le dio varios golpes longitudinales que no llegaban a cortar el cuero. Espina masculló. Ya se oía crepitar la grasa en el sartén. Le puso sal a las tararillas, tomó la bolsita con harina y fue introduciendo los pescados en ellas, sacudiéndolas y sacándoles de harinadas. Después se puso a freírlos con el cuero hacia arriba. A medida que estaban prontas, le ponía sobre el tronco y los cortaba. Antonio probó el primer pedazo con precaución, masticando despacio y sintió con sorpresa que las espinas quebradas y cocidas se sacían al masticar. ¿Cómo iba a deslumbrar a los suyos la próxima vez que pescara peja recio? Son una delicia, aflamó entusiasmado. Bueno, dijo el viejo. Recién después que terminaron de comer, el viejo se decidió a pescar. Eligió tres buenos guentudos, el montón de mojarras que habían sacado los muchachos y encarnó los grandes anzuelos de otros tantos aparejos. Lo arrojó al quinto lado de la laguna a pozos que él conocía. Según dijo, clavó el roncador y atravesó sobre él las líneas de los aparejos. Había tormentas hacia el sur y los relámpagos empezaban a iluminar aquella parte del cielo. Dos horas después, la tormenta y los relámpagos estaban más cerca. Vamos a levantar campamento, dijo el viejo. Tenemos una hora de viaje y la tormenta se rima. Levantó las dos grandes y hermosas tableras que había sacado para envidia a Antonio y Luis y pasándoles un tiento por las agallas y la boca, las ató de un argolle de recado en el lugar del lazo. Volvió a poner sus petates en la maleta, la atravesó debajo del cojinillo, montó y partieron. Luis se llevaba todas las mojarras en una bolsa, aunque sea para los chanchos. Empezaron a subir la ladera hacia las taperas del inglés y cuando estaban a unas dos cuadras, dijo Antonio, hay algo que brilla en la tapera. El viejo Farías miró y exclamó, ave María purísima, voy tatá. ¿Qué es eso? preguntó Antonio, pero el viejo no contestó. Cuando estaban más cerca, Antonio vio que era como una brillante bola de fuego, algo menor que una pelota de fútbol, que parecía posar en un arbusto. Parece un efecto láser, dijo Antonio, y espolvió su caballo para acercarse. Muchacho, vení para acá, no te arremes a eso, le gritó el viejo Farías. Y era tal la urgencia y la desesperación de su voz que Antonio sufrenó y dio vuelta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pude ir a ver? ¿Usted le tiene miedo a eso? Claro que le tengo. ¿Vos sabés lo que es eso? No, una luz mala. Pues se alumbra bastante. ¿Qué es una luz mala? Un ánima en pena. Antonio miró a Luis y a la luz de un relámpago. Lo vio serio y con expresión de miedo. Y a él se dirigió. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué es esa ánima en pena? Es un alma en pena que no puede llegar al cielo, dijo Luis. Antonio entró a dudar. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Irse, dijo el viejo. Y dobló hacia el costado para hacer un largo rodeo en torno a la tapera. Los muchachos lo siguieron, Antonio dándose vueltas para mirar la bola fosforescente que seguía posada en el abuelito. Después de andar dos o tres cuadras, el viejo volvió a doblar rodeando la tapera. Y la luz mala dejó de verse cuando la taparon los altos muros de piedra. Cuando ya estaban por sobrepasar la ruina, Antonio, que seguía mirando, dijo Miren, hay otra bola luminosa de este lado. El viejo faría, giró la cabeza, miró y entró en pánico. Es la misma y no está siguiendo. Y clavando espuelas arranjó al galope y se perdió en la sombra. Los muchachos atrás y las tarareras chicoteando el caballo.